¡Buenos a todos! Bienvenidos a la review de Champion Road, una pequeña colección de TCG Pokémon que de hecho como colección en sí es exclusiva de Japón, es una de esas colecciones pequeñas que sacan que en Occidente luego la combinan con una colección más grande. En nuestro caso, según dice aquí, la juntarán con Celestial Storm que saldrá en Agosto. Aún así ya han salido todas las cartas de la colección en Japón a pesar de que sale el 3 de Mayo y por lo visto en esta colección la temática son reprints de cartas de la era Neo y de la era X la de Blanco y Negro no, la anterior que hubo por la tercera generación o algo así y eso significa que hay muchas cartas que son parecidas a cartas de hace, yo que sé, más de 10 años pongamos unos 15 años aprox, con efectos un poco renovados. ¿Qué significa eso? Que muchas cartas en realidad, por mucho que sean modificaciones de cartas antiguas siguen conservando un poco de esa nostalgia y desgraciadamente eso significa que cartas buenas, 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 realmente buenas, hay muy pocas. La mayoría de estas cartas tienen efectos interesantes pero que por un motivo o por otro con el estado que hay actualmente en el metagame no se van a ver apenas uso así que es una review que espero hacer en bastante poco tiempo porque la verdad es que no hay mucha cosa que comentar para empezar que son poquitas cartas pero bueno, aún así vamos a darle y ver que podemos sacar de bueno. Empezamos como siempre con los Pokémon tipo planta tenemos a Bellsprout, Weeping Bell y Victreebel Victreebel es el interesante, el que tiene habilidad su habilidad dice que una vez durante tu turno antes de tu ataque puedes lanzar una moneda si sale cara escoge uno de los Pokémon en banca y cámbialos por el Pokémon activo del oponente es un Lyson en forma de habilidad pero que además funciona con un Coin Flip de forma que no va a funcionar siempre pero siempre que tengas el Victreebel en la banca por cada turno puedes utilizar la habilidad para tener un Lyson no deja de ser un fase 2 no sé hasta qué punto va a ser viable incluirlo pero si algún mazo consigue incluir a Victreebel dentro suyo pues va a ser bastante interesante porque es eso vas a tener cada turno la opción de hacer un Lyson lo cual quiere decir que no te ves tan forzado a utilizar Guzmanes que aún así es una carta muy buena y la verdad es que hay pocos motivos para no utilizar Guzman seguimos con Cider, Spinnerack Cider es interesante mencionarlo porque es la prevolución de Scizor GX tiene dos ataques que golpean por Incoloras con lo cual aunque te pongas en un mazo metálicas para atacar con Scizor podrás atacar con los ataques de Cider Twinplay es interesante buscan tu mazo hasta dos Cider y juegalos en tu banca después tiene Agilidad que le permite prevenir daño Spinnerack, Área 2 no es interesante Área 2 es de esos Pokémon que hacen más daño con condiciones especiales que tenga el oponente pero eso en Standard tampoco es tan importante tienes que incluirte cartas en plan, yo que sé Raichu, Salazel, un montón de fases 1 no es como por ejemplo en Expandido o en el formato Legacy que tienes un Ninetales con un ataque muy parecido a Reactive Poison pero que encima el Ninetales en si tiene habilidad y en ese formato tienes el Laser y Motóxico que te permite ya poner dos condiciones de estado directamente en el oponente así que bueno, es un Spinnerack que aunque pueda ser más o menos interesante tendrías que causar tres condiciones de estado de forma viable por turno para hacer 150 más los 20 y 170 por una energía que sería lo ideal 2 en todo caso 100 y 20, 120 te quedas en 150 más el veneno, quemaduras y tal que puedas infligir también podrías llegar a 170 tiene potencial pero no sé muy bien con qué acompañarlo imagino que con Salazel pero ya son muchos fases 1 más que tienes que incluir Cacturne y Cacturne tienen habilidades pero nada que me apetezca mencionar porque luego me quedan vídeos de media hora y no me apetece la verdad para esta colección que al fin y al cabo nosotros vamos a recibir dentro de Celestial Storm así que ya lo tendremos todo queramos o no porque imagino que en Celestial Storm sí que saldrán cartas interesantes más cargo una vez dentro de tu turno antes de tu ataque puedes buscar en tu mazo una carta mezcla tu mazo y pon la carta en la parte superior de él es decir es como si usaras una Lulu de una sola carta pero lo puedes hacer cada turno habilidad interesante sobre todo combina muy bien con Octiller y con Zoroark se debe llegar a usar no estoy seguro la verdad no sé hasta qué punto te compensa meterte un fase 1 solo para ponerte una carta en la parte superior del mazo aunque ya digo con Zoroark funciona bien pero llega un punto en que robas tantas cartas con Zoroark que no merece la pena colocarte una carta en la zona en la parte superior porque si vas a robar yo que sé 4 o 6 cartas por turno o incluso 8 que más te da donde esté porque seguramente la acabarás encontrando Torchic con Baskin y Blaziken el Blaziken es interesante sobre todo porque en Celestial Storm sale un Blaziken GX con lo cual supongo que se puede hacer cierta combinación de 3 Blaziken GX con un Blaziken normal en el caso de que el Blaziken GX sea viable y también sea tipo fuego y aquí la habilidad del Blaziken normal este que vemos aquí es Fire Starter una vez durante tu turno antes de tu ataque puedes unir una energía fuego de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca misma habilidad que el Bronzong de Fuerzas Fantasmales misma habilidad que el Malamar que va a salir dentro de una semana en Occidente en la colección de Luz Prohibida pero en un fase 2 y para Pokémon de tipo fuego ya digo si el Blaziken GX es bueno pues es una opción que te da cierta aceleración luego si ataque Fire Stream por una fuego y dos incoloras haces 90 descarta su energía fuego y si lo haces haces 20 puntos de daño a cada uno de los Pokémon en banca del oponente no está mal pero ya digo si interesa más que nada es por la habilidad y solo si hay otro Pokémon al que le valga bien quiero decir ahora mismo el tipo fuego tiene un montón de aceleración sigues teniendo en estándar el Volcanion normal sigues teniendo Kiawe así que hasta que punto te compensa llevar este Blaziken por eso digo que si existiera en el futuro un mazo de Blaziken GX si que podrías incluir una copia de este Blaziken primer GX ahora que los hemos mencionado Articuno GX tipo agua habilidad Legendary Ascent una vez durante tu turno cuando juegas este Pokémon de tu mano en tu banca puedes cambiar tu Pokémon activo por este Pokémon y si lo haces puedes mover cualquier número de energías agua de tus Pokémon a este Pokémon es una forma de cargarlo rápidamente pero en mi opinión desmerece mucho luego con los ataques que tiene Icewing por dos aguas y una incolor haces 130 ningún efecto añadido 130 puros te quedas corto de todo lo máximo que llegas es a 160 con la cinta elegida y ahora mismo ya no me salen más potenciadores para los tipo agua si que es verdad que tienes cierta aceleración de energías con el tema de los parches agua tal y cual y Articuno pero me parece que no es suficiente y luego el ataque GX Cold Crash GX por energía agua descarta todas las energías de ambos Pokémon activos no tiene mucho sentido hacer esto porque también descarta sus energías quiero decir tienes que hacerlo en algún momento en el que tú tengas solo una energía la justa para utilizar el ataque GX y el oponente pues tenga un montón pero vamos que en este formato nuestros atacantes no usan muchas energías Basswall utiliza tres pero también puede atacar por una Zoroark golpea con una doble incolora no sé la verdad me parece bastante pobre este Articuno lo veo muy flojo seguimos con Totodale Crocono Feraligator Feraligator es un Pokémon que como es de mis favoritos preferiría que fuera viable desgraciadamente me parece que se queda un poco corto es un fase 2 de 160 puntos de salud con la habilidad Down Power tantas veces como quieras durante tu turno antes de tu ataque puedes descartar una energía agua de tu mano es decir las que te dé la gana las puedes descartar directamente lo cual luego te puede servir para utilizar parches agua y tal y tal pero lo interesante es que su ataque Riptide por dos energías agua haces 10 más 20 por cada energía agua en tu pila de descartes después mezcla todas tus energías agua de tu pila de descartes en tu mazo esta última frase es lo que hace que Feraligator no llegue a ser viable porque si tienes la habilidad de descartarte las energías agua de tu mano directamente sin ningún efecto añadido energía que tengas en la mano energía que te puedes descartar puedes llenar fácilmente el descarte de energías agua y hacer que Riptide pegue perfectamente de un montón de daño el coste del ataque ya es un poco peliagudo dos energías agua puedes cargarlo en un turno con una energía contraataque pero solo si vas perdiendo pero no si dos energías pues ya cuesta un poco de cargar y no solo eso sino que haces solo 20 puntos de daño más para que la energía agua que tengas para llegar a 160 180 perdón de daño necesitas no necesitas 8 energías para hacer 170 puntos de daño que vendría a ser lo mínimo para matar algunos Pokémon X y GX de 170 puntos de salud y 8 energías es prácticamente todas las que llevo a un mazo evidentemente en este mazo llevarías más energías porque total energía que te encuentres es energía que te descartas y dices muy bien pero que pasa que cuando golpees esas energías vuelven de nuevo a tu mazo con lo cual tienes que tener constantemente alguna forma de robar cartas y de robar energías para poderlas seguir descartando y eso es lo que en mi opinión va a hacer que el mazo falle porque cuando ya te queden muy pocas cartas y pocos partidarios va a ser difícil encontrar formas de robar esas energías que vuelven constantemente a tu mazo además esas energías que vuelven a tu mazo lo vuelven más inconsistente porque una cosa es tener un mazo de 60 cartas con pongamos 15 energías y otra cosa es tener un mazo de 20 o 30 cartas con 15 energías que te han vuelto porque has utilizado el ataque ripta y de eso hay que tenerlo en cuenta se va a volver muy inconsistente y seguramente con este mazo en más de una ocasión te ocurrirá que atacarás las energías volverán al mazo robarás al siguiente turno y harás top deck energía y si te hacía falta un partidario una herramienta o cualquier otra carta no te va a salir porque en tu mazo va a haber un gran número de energías y en mi opinión es lo que va a hacer que Fragilator no sea al final tan competitivo como a mi personalmente me gustaría le daré una oportunidad porque tampoco pierdo nada pero desgraciadamente no lo veo viable seguimos con Lotad Lombre y Ludicolo bueno también fijaos que aquí pone de qué carta vienen por si a alguien le interesa mirarlo yo no lo voy a hacer Lombre tiene la habilidad Aqualift si este Pokémon tiene alguna energía agua unida su coste retirada son cero y Ludicolo que tiene la habilidad Swing Dance que dice una vez durante tu turno antes de tu ataque puedes robar una carta es una habilidad que está muy bien inútil en un fase 2 cuando tenemos Zorroar que hace lo mismo pero mejor aunque sea a costa descartarnos una carta y luego encima el ataque de Ludicolo Circular Steps hace 70 y 10 a cada uno de los Pokémon del juego excluyendo tu Pokémon es decir haces 70 al activo y 10 a todos los Pokémon de ambas bancas por una energía doble incolora en un fase 2 es un ataque muy pero que muy malo por mucho que puedas robar durante tu turno una carta Sun Slash hace lo mismo es un fase 1 y tampoco se utiliza así que no hay ningún motivo para utilizar a Ludicolo seguimos con Voltorb y Electrod GX Voltorb tiene la habilidad Floating Electrons que dice que mientras este Pokémon tenga alguna energía unida su coste de realidad es 0 y luego está Electrod GX que ya os voy avisando es un GX bastante malo que lo lees al principio y dices puede tener potencial pero luego ves que seguramente ese potencial no te va a merecer la pena el coste que eso implica su habilidad Extra Energy Bomber dice una vez durante tu turno antes de tu ataque puedes descartar este Pokémon y todas las cartas que tenga unidas esto cuenta como noquear al Pokémon si lo haces busca en tu plena de descartes hasta 5 cartas de energía y únelas a tus Pokémon de la forma que quieras excluyendo Pokémon X y Pokémon GX es decir tienes que encontrar un Pokémon no X ni GX que le merezca la pena meterte un fase 1 que ese fase 1 para vuestra observidad se noquee a sí mismo con lo cual el oponente roba 2 cartas porque estás noqueando un Pokémon GX es decir el oponente te va a robar 2 premios por hacer esto y que te compense eso para conseguir 5 cartas de energía básicas especiales de la pila de descartes y unirlas a tus Pokémon si a alguien se le ocurre algún Pokémon ni X ni GX que esta habilidad merezca la pena que merezca la pena perder 2 premios por hacer esto que me lo diga sobre todo teniendo en cuenta que son cartas de la pila de descartes es decir que o ya las hemos jugado o las hemos descartado porque sí no es que las aceleras del mazo en plan no las encuentro pero las acelero y las cargo tiene que ser a mitad o final de la partida que es cuando ya tienes cartas de energía en el descarte ahí lo dejo después su Energy Ball hace 50 por una eléctrica y una incolora sin ningún efecto añadido y Crash and Burn GX por una energía eléctrica y otra incolora haces 30 puedes descartar tantas energías que quieras unidas de tus Pokémon y si lo haces este ataque hace 50 puntos de año más porque la energía descarta de esta manera es decir en cierto sentido el ataque GX combina con la habilidad pero no tiene sentido perder dos premios recuperar energías usar Crash and Burn para robar dos premios y volverte a quedar sin energías no tiene ningún sentido y no sé qué querían hacer con este Electro GX pero desde luego les ha salido un churro bastante importante seguimos con Chinchú con Lanthorn la habilidad de Lanthorn dice puedes utilizar esta habilidad una vez cada vez que uno de tus Pokémon sea noqueado por daño de un ataque del oponente con lo cual por ejemplo si hiciéramos lo de Electro no nos serviría porque no es un ataque del oponente escoge una energía básica unida al Pokémon noqueado y muévela a este Pokémon problema su ataque Lightning Strike hace 70 y puedes descartar todas las energías unidas a este Pokémon energías eléctricas para hacer 70 puntos de daño más es decir por mucho que esta habilidad te pueda medio compensar el daño de Lanthorn se queda en 140 y encima lo tienes que descartar todo bastante malo Mr. Mime GX de lo poco que se puede salvar y más o menos es curioso su habilidad es Magic Events que dice si este Pokémon fuera dañado por un ataque previene el daño de ese ataque si ese daño es 20, 40, 60, 80, 100, 120 140, 160, 180 200, 220 240 es decir un número que tiene solo cifras pares ¿qué quiere decir esto? que este Mr. Mime es completamente inmune a estas cifras de daño otro dado interesante es que sacarán como promo en Japón que imagino que en Occidente saldrán los dos Mr. Mime en la misma colección un Mr. Mime que tendrá el mismo ataque y el mismo ataque GX también misma debilidad resistencial retirada tipo IPS pero su habilidad será parecida solo que prevendrá el daño de ataques hechos que tengan de cifras 10, 30, 50, 70, 90 etc, etc con lo cual la lógica es que te puedes crear un mazo con ambos Mr. Mime y jugar con ellos para ser siempre inmune a los ataques del oponente pensad por ejemplo que Zoroark golpea de números pares golpea de 20, 40, 60 hasta 120 con lo cual Mr. Mime siempre va a ser inmune a Zoroark o al menos eso es lo que parece hasta que te das cuenta de que existe la cinta elegida la cinta elegida añade 130 hay una 130 menuda sería añade 30 puntos de daño extra al Pokémon que ataque con lo cual los Pokémon que hagan daño par al sumar 30 harán daño impar que es el caso de Zoroark que pasa de hacer 120 puntos de daño a hacer 150 que curiosamente es la salud que tiene Mr. Mime y lo mismo pasa a los que golpeen por números impares que por ejemplo si golpeas de 50 con la cinta elegida golpeas de 80 que es par con lo cual la cinta elegida hace que esta estrategia de los Mr. Mime se vuelva completamente inútil la forma de arreglarlo sería utilizando un estadio que saldrá en la última colección la que saldrá entre una semana que vuelve inútil a las herramientas creo que permite equiparlas no sé si son los laboratorios de Lifeson y permite equipar herramientas pero esas herramientas no tienen ningún efecto con lo cual Mr. Mime se salvaría de esa púa que le hace la cinta elegida lo que creo que va a hacer que Mr. Mime no acabe de ser competitivo es que luego los ataques que tiene no son muy buenos podrías instalear con ellos como haces con el mazo de Wailord eso sí que lo acepto podrías instalear con un mazo formado por este Mr. Mime por Hupa por Wailord por Wishiwashi de hecho ya existe un mazo de Hupa que se dedica a instalear así que imagino que esta carta puede ser una inclusión en ese mazo pero como en plan mazo basado en Mr. Mime no lo acabo de ver porque es un ataque breakdown por una si que hay una incolora te dice cuenta el número de cartas que tenga en la mano de tu oponente y pon ese daño en forma de contadores en el programa activo del oponente es decir si el oponente tiene 8 cartas pones 8 contadores de daño haces 80 puntos de daño problema que le iba a este ataque que cuantas veces las manos del rival son grandes muchas veces serán pequeñas a no ser que se flipe utilizando Zoroak pero si ya te enfrentas a Mr. Mime no lo vas a hacer entonces que pasa que si el oponente siempre se queda manos pequeñas en plan 2 cartas 3 cartas 4 cartas vas a hacer 20, 30, 40 puntos de daño no vas a hacer nada y luego su ataque GX life trick GX por una incolora curas todo el daño hecho a este Pokémon te sirve con una especie de máxima poción solo que sin retirar sin descartar energías con lo cual pues puedes instalear un poco más que es de lo que se basaría un mazo basado en este Mr. Mime o en el caso de que quieras usarlo combinado con Juppa que yo creo que es de la única forma que se le va a ver uso por lo menos es un Pokémon que dices vas a poderlo ver en algún mazo porque hasta ahora todo lo que hemos visto naranjas de la china seguimos con Bullpin Swallow Lunatone Solrock Lunatone con su habilidad si te es un Solrock en juego los Pokémon Fuego excluyendo Pokémon GX y Pokémon X no tienen habilidades estupendo porque solo es para Pokémon Fuego y encima los X y GX no funcionan con lo cual Volcanion va a poder seguir haciendo de las suyas super inútil me parece la verdad y encima te obliga a llevar tanto a Lunatone como Solrock así que pasaré de ellos rápidamente y iré hasta Vanette GX que es un fase 1 con la habilidad Shady Move una vez durante tu turno antes de tu ataque si este Pokémon es un Pokémon activo puedes mover un contador de daño de cualquier Pokémon a otro Pokémon tanto tuyos como de tu oponente esto va bien porque puedes mover contadores del oponente entre ellos para hacer que el daño te salga lo más óptimo posible puedes curar entre comillas a tus Pokémon pasándole contadores al oponente el problema es que esto se lo puedes usar una vez a no ser que hagas cosas como empezar con un Vanette retirarlo por otro y lo puedes utilizar dos veces y si lo utilizas un Guzman pues tres veces pero ya no podías hacerlo más veces entonces la habilidad está bastante bien no es nada rompedor pero bueno tienes eso un extra su ataque es Shadow Chain por una energía psíquica haces 30 más 10 por cada partidario que hay en tu pila de descartes no puedes añadir más de 100 puntos de daño de esta forma con lo cual Vanette se quedarían 130 puntos de daño no está tan mal porque al fin y al cabo 130 más la cinta elegida 160 más una vez usar Shady Move son 170 que ya pues te da para matar algunas cosillas aunque cada vez el 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 margen está más cerca del 180 y 190 mínimo que no del 170 y luego el ataque Tom Hunter GX por una psica también pones 3 cartas de tu pila de descartes a tu mano entonces es un Pokémon que se ve bastante sólido pero los principales problemas son que Shadow Chant no empezará a hacer bastante daño hasta que no estés a más o menos la mitad o final de la partida porque al principio no vas a tener tantos partidarios en la pila de descartes ni de coña con lo cual te va a costar un poco empezar y encima es Devil a Siniestro eso lo hace Devil a Zoroark que es de lo más jugado que hay ahora mismo la ventaja que tiene es que es resistente a lucha pero vamos que mientras haya Zoroark Vanette lo va a pasar muy mal eso es lo que creo que al final va a hacer que Vanette no vea juego si existiera alguna carta que pusiera partidarios en la pila de descartes de forma más rápida estaría mejor no digo cualquier tipo de carta porque eso sería el compresor y ya sabemos lo que hace pero bueno que como veis es otra de esas cartas que dices o podría molar pero le empiezas a ver fallos de Onix Fan P y Don't Fan no quiero decir nada de Larvitar y Pupitar tampoco de Sneasel no quiero decir nada de Tyranitar tampoco está chulo pero es malo para que nos vamos a engañar Sableye puede ser interesante habilidad Excavate una vez durante tu turno antes del ataque puedes mirar la carta superior de tu mazo y pon esa carta en la parte superior de tu mazo o descartarla esto pues te puede ayudar un poco en todos esos mazos de descarte como Baneth que hemos visto antes a descartar las cartas que te interesan simplemente con un Sableye en banca miras la carta te interesa la dejas no te interesa al descarte o al revés según lo que quieras hacer y bueno poco más y luego el ataque es por una incolora anulación 10 puntos de daño así que bueno si te hiciera falta atacar con él puedes atacar con él lo metas en el mazo que lo metas y eso está guay Stilix Scizor GX Scizor GX puede ver uso pero bueno no estoy seguro tampoco fase 1 tipo metálico aquí lo tenemos Danger Perception es su habilidad mientras este Pokémon tenga 100 puntos de salud o menos los ataques de este Pokémon hacen 80 puntos de daño más al Pokémon activo del oponente lo guay es que puedes pegar de bastante lo malo es que en lugar de un Scizor de 210 puntos de salud necesitas un Scizor de 100 puntos de salud o menos pero al menos combina más o menos bien con su ataque Steel Wing por una metálica y una en color haces 80 y durante el próximo turno del oponente cualquier daño hecho a este Pokémon por ataque se reduce en 30 eso te ayudará un poco a sobrevivir y a mantenerte en esos 100 o menos puntos de salud que te hacen falta para reventar cosas porque Steel Wing pasaría a hacer 80 puntos de daño a hacer 160 y con una cinta elegida pues 190 aún así no sé yo cuán útil será yo creo que lo más útil de Scizor sería en plan aguantando mucho con yo que sé con habilidades no sé de alguna forma usando el ataque aguantar de 30 cada turno ir pegando de 80 o de 110 con la cinta elegida y en plan hacer 2-hit cajos y si te lo dejan muy tocado puedes hacer 1-hit knockouts quiero decir el concepto más o menos es ese golpear siempre y matar de 2 toques a no ser que te deje muy tocado a ti que entonces puedes matar de 1 toque y luego está Cross Cat GX que haces por 3 energías 100 puntos de daño y si el poco activo del oponente es un poco de evolucionado haces 100 puntos de daño más para un total de 200 si tienes menos de 100 PS haces 280 con lo cual te lo cargas todo así que bueno es una carta que tiene cierto potencial pero faltaría ver de qué forma se puede jugar con su habilidad y si realmente merece la pena quedarte tan flojo al atacar porque 80 110 tampoco es tanto daño el que puedes hacer y el poder hacer más daño implica un riesgo y es que tienes poca salud y seguramente acabarán con tu Scizor más pronto que tarde seguimos con Mawile que el ataque que tiene Mining es interesante pero realmente no se va a ver busca en tu mazo una carta de entrenador enséñale y ponla en tu mano si es una carta de herramienta la puedes equipar directamente en un Pokémon punto pelota Baygon Shellgon Salamans GX Salamans GX es bastante malo para qué nos vamos a engañar Dragon Lift el coste de retirada con tus Pokémon excluyendo Pokémon X y Pokémon GX es cero es decir con Salamans puedes hacer que cualquier Pokémon sea con coste de retirada cero menos el propio Salamans GX estupendérrimo Bright Flame es su ataque normal por energía fuego una agua y dos incoloras ojo al dato de cómo vas a cargar este ataque en un formato en el que no hay energía doble dragón 200 puntos de daño descarta dos energías eso está bastante bien pero sin doble dragón me parece bastante malo porque cuesta bastante cargarlo la verdad cuesta bastante y después el ataque GX es Flame Jet GX que por una fuego y dos incoloras haces 120 a uno de los Pokémon del oponente no importa que esté en la banca o en el sitio activo si encontráramos una forma de cargar fácilmente su ataque que son cuatro energías y encima es una fuego una agua y dos incoloras estaría guay hasta que no se sepa cómo hacerlo me parece bastante malo quizá yo que sé llevando dobles incoloras energías agua energías fuego un Blaziken de los que recargan energías podría usarse para cargar el Bright Flame pero vamos que es que no quiero ni pensarlo porque es pensar por una tontería porque no merece la pena seguimos con los Pokémon de tipo incoloro Kangaskhan es curioso porque tiene tres ataques pero los tres son malos solamente quería mencionarlo como curiosidad Dan Spars creo que era bastante curioso su ataque Strike and Run por un incolor dice busca en tu mazo hasta tres Pokémon básicos y ponlos en tu banca después mezcla tu mazo si has puesto cualquier Pokémon en tu banca puedes cambiar este Pokémon por uno de tus Pokémon en banca me parece interesante porque ahora mismo no pero el año que viene que ya no existirá la Nereida o usas el Club de Fans de Pokémon que te permite recuperar dos Pokémon en lugar de tres o usas a Dan Spars que te permite conseguir tres y además cambiar a Dan Spars por un Pokémon que te interese poner en el activo es bastante interesante en ese aspecto no sé yo si al final la gente optará más por el Club de Fans que por Dan Spars pero serían las dos opciones que existirán en el formato del próximo año para llenar la banca en turno uno que es lo que ahora mismo hace la Nereida Ho-Oh Rainbow Burn 30 más 30 por cada tipo de energía básica unida a este Pokémon vas tú flipado si crees que vas a conseguir unir muchas energías en un solo Pokémon y que no pase nada Slakoth, Vigoroth, Slaking Slaking es interesante Soledad, Lazy dice que mientras este Pokémon sea tu Pokémon activo los Pokémon del oponente no tienen ninguna habilidad creo que es es una habilidad bastante interesante que puede servir para hacer Ability Lock en un mazo acompañado de de un atacante que pueda volver a la banca como por ejemplo Umbreon GX Donphan de de Plasma pero creo que no existe la forma de hacerlo viable ahora mismo aún así su Critical Move no está mal por 3 energías sin coloras haces 160 y descartas una energía de este Pokémon además de no poder atacar durante el próximo turno pero son 160 que es un daño bastante aceptable con una cinta elegida consigues One Hit Knockouts y hay que recordar que siempre estarás anulando habilidades del oponente es decir el oponente no tendrá yo que sé no tendrá la habilidad de Tapu Lele no tendrá la habilidad de Zoroark no tendrá Volcanion si utilizas ese mazo cero habilidades y ahora vamos a las cartas de Entrenador que muchos son reprints así que los pasaremos rápido Energy Recycle System dice buscan tu pila de descartes energías básicas puedes enseñar o una energía básica y ponerla en tu mano o enseñar tres y ponerlas en tu mazo esto es como una camilla de rescate pero para energías y además energías básicas me parece bastante mala quiero decir teniendo la super caña muchas veces la energía no la necesitas necesariamente ese turno pero un Pokémon muchas veces sí porque a lo mejor tienes el básico y te falta el fase 1 o tienes el básico tienes un Caramelor y te falta el fase 2 entonces sí que merece la pena devolverlo a la mano y en el caso de que no te haga falta en ese momento puedes devolver tres al mazo con energías muchas veces no te hará falta en plan me hace falta una energía agua para tal Pokémon y si no devolver tres al mazo para eso usas la super caña en fin no le veo utilidad a esta carta me parece inferior a la super caña y a la cambiar escate Energy Switch es un reprint Super Scoop Up es un reprint Rare Candy reprint Life Air creo que es también reprint y además es mala bueno te curas de 60 y eliminas condiciones especiales pero para eso tienes que lanzar una modeda es decir ni siquiera te sirve siempre la Friend Ball es otra carta de búsqueda pero es mala busca en tu mazo un Pokémon que sea del mismo tipo que el de tu oponente y enséñalo esta carta se va para incluirla en plan si tienes super seguro que tienes yo que sé Bass Wall o Zoroark y te vas a enfrentar a un montón de Mirror Matches entonces vale pero si no no te va a servir de nada ¿qué más? el Poké Map busca mira las tres cartas superiores de tu mazo escoge una carta de Pokémon y otra de energía o otra carta de energía perdón una o otra enséñala y ponla en tu mano y pon el resto de cartas de vuelta en tu mazo inferior a la Ultra Ball e inferior a la carta del profesor cambio ni siquiera te ponen ellos mismos que hace ya sabemos lo que hace el cambio Lure Ball esta puede ser interesante lanza tres monedas por cada cara escoge una carta de evolución de tu pila de descartes enséñala y ponla en tu mano quizá según que mazos puedas ver incluir una copia de Lure Ball sobre todo yo que sé en mazos que tengan muchas evoluciones fase 1 y fase 2 underground expedition serían ya los partidarios mira las cuatro cartas inferiores de tu mazo escoge dos cartas y ponlas en tu mano y el resto ponlas de vuelta a tu mazo reportero de televisión roba tres cartas descarta una carta de tu mano de nuevo para esos mazos que quieres descartarte cartas puede venirte esto bien Chris es un partidario que también te puede funcionar el apricorn maker busca en tu mazo hasta dos cartas de objeto con ball en su nombre enseñalas al oponente y ponlas en tu mano un partidario que te busca ultra balls ya ves tú mantenimiento de build o build maintenance si tienes algún número de cartas en tu mano mezcla una en tu mazo y roba tres cartas no sé yo hasta que punto esto es superior a a tilo y nadie usa a tilo la copiona mezcla tu mazo en tu mazo y roba un número de cartas igual al número de cartas en la mano de tu oponente esto va bien porque puedes incluir una copiona o dos y robar muchas cartas contra un mazo de Zoroar que seguramente tendrá muchas cartas por su habilidad y por último la rainbow energy que dice esta carta bueno ya sabéis lo que hace proporciona una energía de cualquier tipo de cualquier tipo pero solo una energía al mismo tiempo y cuando la unes tienes que poner un contador de año en ese pokemon todo el mundo sabe lo que hace lo chulo que tiene es el diseño de esta carta que bueno a mi me gusta más que el que dieron en X y en blanco y negro y esto es toda la colección como podéis ver no se cuanto me dura el video pero está claro que cartas buenas hay más bien pocas veremos luego si Celestial Mestorm en si mejora que yo imagino que si pero mi video lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau 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 chau